Hola, mi nombre es Andrea Martín, soy adjunta de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría y a continuación os presentaré la sesión de Inmunodeficiencias Primarias e Indicaciones de Estudio Inmunitario. Primero de todo, ¿qué son las inmunodeficiencias primarias? Pues nosotros sabemos que son un grupo de enfermedades que tienen una causa genética en las que se origina un defecto del sistema inmunitario cualitativo o cuantitativo y se alteran sus funciones. Este es un pequeño esquema clásico en el que se ve la interrelación de una parte del sistema inmunitario, de la inmunidad innata, adaptativa. Todo está interrelacionado, muchas veces no hay un defecto selectivo sino que a veces todo se queda relacionado entre las diferentes células. Hay genes implicados que codifican proteínas y componentes del sistema inmunitario y su alteración origina estas enfermedades. Hay hasta unos 200 defectos genéticos conocidos y cada vez va aumentando el número. Muchas de estas enfermedades son hereditarias, en general afectan a uno de cada 2.000 recién nacidos vivos pero esto es una cifra muy general. Los defectos de anticuerpos, eso sí, es más del 50% de todas las inmunodeficiencias y esta alteración origina sobre todo susceptibilidad a infecciones pero también no olviden autoinmunidad, alergia y susceptibilidad a padecer enfermedades malignas. Es necesario, aunque son enfermedades raras, existen, es necesario tener unos conocimientos básicos para poder detectarlas, tener un alto índice de sospecha clínica y luego poder saber interpretar los datos de la exploración y los resultados del laboratorio y sobre todo adaptados a la edad y a la situación en la que se realicen las pruebas en el paciente. En la clasificación de las inmunodeficiencias sobre todo se dividen en estos 8 grupos principales, se conocen más de 200 y en los últimos años, como les he comentado, van apareciendo nuevos defectos genéticos. Fíjense, en esos últimos 2 años hay 34 defectos genéticos nuevos. Unas diapositivas a continuación para un mini resumen de estas enfermedades y cuánta gente está afectada gracias a los registros y la ESID es la que se encarga de unificar todos estos registros de los países que pertenecen a esta sociedad europea y fíjense, ahora mismo hay cerca de 19.400 pacientes registrados que ven que esto es muy importante, que en los últimos 10 años se ha hecho una labor importantísima al respecto que España, de hecho nosotros somos el segundo país que más estamos registrando y fíjense que nuestro hospital es el décimo y que respecto a los últimos años, la mayor parte del quesito, de los tipos de inmunodeficiencias que se describen, como les he comentado, la mayoría de defectos son de tipo humoral, los que afectan a los anticuerpos. Y los pediatras tenemos un papel muy importante porque un tanto por ciento elevado, más de un 60-65% se diagnostican por debajo de los 18 años. Por lo tanto, nosotros los pediatras somos los principales médicos que vamos a detectar estos casos. Pero no olvidar que los adultos y que en la edad adulta aparecen también las inmunodeficiencias y que es algo que todos los médicos deberían conocer. ¿Cuáles son los signos de alarma clásicos? Pues miren, hay unas tablas en las que se definen estos signos de alarma que ahora mismo comentaremos. Por ejemplo, tener otitis de repetición, pero un número elevado, se considera que es alarmante 8 o más otitis en un año, 2 o más neumonías confirmadas radiológicamente en un año, 2 o más sinusitis en un año y 2 o más infección de tejidos profundos o localización no habitual. Luego, si hay infecciones recurrentes cutáneas, sobre todo profundas o abscesos viscerales. Necesidad frecuente de antibiótico endovenoso, infecciones oportunistas, esto es casi la más conocida para todos. Historia familiar de inmunodeficiencias, la atención nos tiene que llamar la atención. También se va acompañado de un retraso por desatural. Desde luego, si 2 o más meningitis es algo totalmente no habitual y que nos tiene que llamar la atención. La autoinmunidad a veces es la primera manifestación de una inmunodeficiencia. El tener muguet o candidatesis cutánea en niños mayores de un año. A veces hay unos rasgos dimórficos que también nos pueden ayudar a identificar a estos pacientes. Si un paciente hace una infección post-vacunal a virus vivo, ojo, atención. Un retraso de una caída del cordón más de 4 semanas de vida también puede ser un signo guía, pero normalmente acompañado de más cosas. Una IGE elevada con otros signos o infecciones, neumonías, repetición. También las actas orales recurrentes, pero normalmente acompañado de otros síntomas. Una fiebre periódica también puede ser la primera manifestación de una enfermedad autoinflamatoria que ahora mismo se definen como inmunodeficiencias. Y también la existencia de bronquiectasias sin causa aparente o sin causas neumológicas puramente. Y ven aquí un pequeño post-vacun que intenta resumir todos estos signos de alarma que les hemos comentado y que sobre todo ayudan a la difusión. ¿Cómo abordamos las inmunodeficiencias? ¿Cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Es muy importante seguir un orden, ser sistemáticos, y en la anamnesis recoger todos estos datos, la historia familiar, cuándo comienzan las infecciones, qué tipo de gérmenes, luego acompañar de una exploración física, y luego las exploraciones y las pruebas de laboratorio dirigidas y qué tenemos que saber interpretar. La historia familiar nos va a ayudar, también el tipo de microorganismo, también un breve resumen que según qué germen aparezca y si es de repetición y si es un tipo concreto también nos puede ayudar a definir si el defecto puede ser al nivel del neutrófilo, el defecto puede ser al nivel del linfocito T, etc. La exploración física, la mayoría de inmunodeficiencias y los pacientes con inmunodeficiencia no tienen una exploración física característica, pero sí que hay algunas enfermedades o situaciones que tenemos que conocer y por ejemplo un ras cutáneo universal en un niño muy pequeño puede ser debido a una infiltración de infocitaria, por ejemplo el síndrome de Omen, que es un tipo de inmunodeficiencia combinada grave. Estas son las telangictases propias de un niño con ataxia, telangictase, pero que aparecen a partir de los 5 años habitualmente y lo primero que aparece en estos pacientes es una ataxia progresiva. En The George, los niños con 22q11 son niños que tienen un fenotipo muy característico y que son pacientes que conforme vas viendo mayor número de pacientes eres capaz de distinguir. Y luego también hay un paso que aquí vemos en el síndrome de hipergé como retraso en la caída de los dientes, abscesos cutáneos y infecciones. Y luego las pruebas de laboratorio. Aquí hago un ejemplo que luego detallaremos más, por ejemplo, aquí tenemos unos niveles de inmunoglobulinas que a priori pueden ser similares en número, pero que tenemos que contextualizar y saber exactamente a qué paciente corresponde. Por ejemplo, los primeros valores corresponden a la niña de 10 meses que es sana y que son completamente normales y los de abajo corresponden a un niño de 10 años diagnosticado de inmunocencia como un variable. Con esta diapositiva quiero recalcar que hay que saber, interpretar y tener valores de referencia para todos los resultados. Y tenemos en nuestra web, pueden acceder a los valores de referencia tanto de inmunoglobulinas como de linfocitos, aunque actualmente se está desarrollando en nuestro laboratorio unos valores de referencia con población de nuestro medio. ¿Dónde se encuentran los pacientes con inmunodeficiencia? Pues desde luego que en todas partes. Y miren, este es un día cualquiera en nuestro hospital y nos llaman como interconsultores y nos comentan desde UCI neonatal que han recién nacido de 5 días con eczema y osinofilia, de la planta octava un niño de 10 años con 3 neumonías, en la UCI pediátrica un niño de 2 años con una encefalitis herpética, desde un cohemato un paciente que tiene plaquetopenia con eczema y 2 neumonías, en urgencias ha venido un paciente con infecciones cutáneas de repetición, en la planta quinta que está en mi pediatría nos avisan por un niño de 2 meses que tiene una neumonía de evolución tórpida y desde las consultas de neumología, por ejemplo, un niño de 2 años con una EGA disminuida. Fíjense, todos estos casos ya les digo que son totalmente, los podemos encontrar en el día a día de nuestra actividad y en la mayoría de ocasiones o en estos ejemplos concretos, muchos de ellos tienen de base una inmunodeficiencia pero que tenemos que saber detectar y saber sospechar. Y en dos de estos casos, por ejemplo, no eran valorables la EGA por debajo de 2 años, ya saben que el déficit de EGA, o ya se lo cuento, solo se puede diagnosticar por encima de los 4 años, o el niño que cuidó urgencias por infecciones cutáneas de repetición realmente era un portador crónico de Staphylococcus aureus sin tener un defecto inmunitario de base. ¿Qué manifestaciones clínicas tienen los diferentes tipos de inmunodeficiencias y las pruebas a realizar? De manera muy resumida, iremos hablando de los diferentes grupos de inmunodeficiencias, así que si nos centramos en el defecto humoral, que hemos dicho que era el más frecuente de todos, los principales defectos inmunitarios son estos, la común variable, el bruto, la enfermedad de bruto, que es la A-gamaglulinemia ligada al cromosoma X, el déficit de IGA, la hipogamaglulinemia transitoria de la infancia, el déficit de respuesta polisacaridos con normogamaglulinemia. El objetivo de la sesión no es definir y explicar cada una de estas enfermedades, sino hacer una visión general de todas estas entidades y luego poderlas desarrollar en la consulta conforme venga el paciente. En estas inmunodeficiencias por defecto de anticuerpos, es muy importante saber que normalmente se inician por encima de los 6 meses, hasta esa edad, el paciente está protegido por los anticuerpos maternos, suelen ser infecciones bacterianas recurrentes las que afectan a estos pacientes a nivel respiratorio y a nivel gastrointestinal, infección también por giardia, por microorganismos encapsulados, y a veces además puede aparecer autoinmunidad, manifestarse con anemia hemolítica o linfoproliferación benigna intestinal a nivel pulmonar. En las analíticas es interesante e importante pedir un hemograma, y ojo a la neutropenia, que a veces puede ser el debut en pacientes con enfermedad de bruto, pedir también unas inmunoglobulinas, las subclases pueden ser útiles sobre todo en mayores de 7 años, la respuesta vacuna nos puede ayudar a saber si estas inmunoglobulinas funcionan o no, y tenemos diferentes técnicas, evaluación proteica con la respuesta tétanos a hemófilos, polisacárida con aslos, isomalutinina, 23-valente neumocócica, incluso tifoidea, y el inmunofenotipo, es decir, evaluar los linfocitos T, B, en principio solo sería útil si hay una hipogama-gama-globulinemia para ver si hay presencia de linfocito B y descartar la enfermedad de bruto. Importantísimo, si hay un defecto humoral, hay una hipogama, descartar causas secundarias, un síndrome nefrótico, una enteropatía, pierde proteínas. El defecto celular combinado, defecto de células T, principalmente aquí tenemos que contemplar y considerar la inmunodeficiencia combinada grave, niño-burbuja. Normalmente estos pacientes debutan con una clínica grave, precozmente, antes de los 6 meses, suelen haber infecciones oportunas a nivel pulmonar, un citomagalovir, un neumocistis, el reto supone de estatura al suelo estar asociado, puede haber una erupción cutánea, posible H, materno fetal, y en las placas es característico que no se vea timo. En el hemoglobin va a llamar la atención sobre todo la linfopenia, muy importante fijarnos en la linfopenia, que muchas veces no nos fijamos en estos valores. La combinada grave clásica tiene linfopenia, una hipogama que a veces, cuidado porque pueden ser inmunos de la madre, no hay esta hipogama, nos puede confundir. El inmunofrenotipo es importante solicitarlo para ver que hay una linfopenia T, sobre todo la función en la que estará alterada, y es importante también hacer un estudio de los tipos de linfocito T de células de memoria, que nos van a ayudar a tipificar qué tipo de combinada grave puede ser. Vamos a ver, por ejemplo, un caso clínico, una combinada grave, real, un niño que estaba sano hasta los seis meses, que estaba vacunado de la BCG, que saben que en nuestro país ahora mismo no se vacuna a ningún niño, que va a urgencias por dificultad respiratoria, por fiebre, se realiza una placa y se ve un infiltrado pulmonar muy llamativo, y a la exploración física una tumefacción axilar en la zona donde se había puesto la vacuna de la BCG. Se hicieron las diferentes pruebas, lavado bronquial belásis, lo neumocistis, e incluso hizo una punción de esta zona y de este conglomerado de neumático y se aisló cepa de micobacterium bovis. Son infecciones oportunistas en un niño pequeño, lo principal es descartar que el linfocito T esté presente y que funcione. Se pidió y se descartó también el HIV, que era negativo, y en las pruebas solicitadas se vio un descenso del linfocito T con un descenso de proliferación muy acusada. Se hicieron diferentes estudios genéticos y se consideró que era una combinada grave por defecto de fideada. Este paciente es una emergencia pediátrica, se tiene que trasplantar. La combinada grave se llama grave precisamente porque es fatal antes del año de vida, combinada porque afecta al linfocito T y al linfocito B. Afecta a uno de cada 30.000, 50.000 recién nacidos vivos. Son sobre todo infecciones oportunistas, gravedad de las manifestaciones y mortalidad elevada si no se hace un trasplante. Es la única emergencia pediátrica dentro de las inmunodeficiencias. Es muy importante reconocerla. Si vamos ahora a otro grupo de inmunodeficiencias por defecto del neutrófilo o del fagocito, tenemos estas entidades, la neutropenia congénita grave, es decir, la médula no funciona desde el principio, la enfermedad granulomatosa crónica, defectos de la vía del interferón, neutropenia cíclica o de moléculas de adhesión que son muy infrecuentes. Aquí en la clínica veremos sobre todo infecciones graves por bacilos gram-negativos, incluso fúngicas. Sabéis que el neutrófilo es la principal célula que nos protege frente a infección invasiva por aspergilos y otros hongos. Suele haber excesos viscerales, tejidos profundos, hígado, osteomelitis, neumonía necrotizante. A veces se acompaña de retraso en la caída del cordón más infecciones graves, por ejemplo, los defectos de adhesión ecocitaria. Y en estas enfermedades en las que falla el neutrófilo puede haber a su vez granulomas en diferentes órganos, como a nivel intestinal y hacer como una enfermedad crón-line, o a nivel de vejiga y poder producir obstrucción urinaria. Esto a veces lo padecen los pacientes afectos de enfermedad granulomatosa crónica. En el hemograma es muy importante fijarnos y puede haber una neutropenia profunda en el caso de la neutropenia congénita o una neutrofilia en el caso de la enfermedad granulomatosa crónica en la que no funciona el neutrófilo, pero es que no es porque esté ausente, sino porque hay un defecto en una enzima de la oxidación. El test de oxidación por citometría de flujo nos diagnostica la enfermedad granulomatosa crónica. Las moléculas CD11A y CD18 nos pueden orientar a un defecto de adhesión ocorretario. El defecto de complemento también es uno de los grupos de las inmunodeficiencias. Son defectos muy poco frecuentes, que normalmente hay infecciones repetidas por encapsulados, puede haber autoinmunidad, angio de medialitario, normalmente a cualquier edad. No hay una preferencia por edad. Y dentro de los estudios podemos pedir el estudio de la capacidad hemolítica, la vía alterna y los diferentes componentes por separado según la sospecha. El tratamiento sería, si ante una infección grave, reposición con plasma y una buena vacunación y profilaxis antibiótica en estos pacientes. Cuando hay una inmunodisregulación, hay diferentes enfermedades posibles, la infuistocitosis hemofagocítica, CHIAP, el ALPS, el IPEX, en las que puede haber diferentes manifestaciones, pacientes que sufren fiebre, inflamación repetida, enteritis, autoinmunidad, infoproliferación y en las analíticas podemos encontrar pancitopenia, una alteración de la cetotoxicidad CNK, dobles negativas a nivel de inmunofenotipo y es necesario estudios genéticos muchas veces para hacer el diagnóstico. Muchas de esas entidades se trasplantan como único tratamiento curativo. Los defectos de vía innata también son otro grupo de inmunodeficiencias, incluyen estas enfermedades, defecto de TLR3, MID-88, IRAC, NEMO, y suelen ser defectos en las que hay poca inflamación, poco reactantes de fase aguda durante las infecciones y suelen ser infecciones por ciertos gérmenes determinados, por herpes, en el caso de defecto de TLR3, por neumococo, por pseudomonas, en los defectos de IRAC, MID-88. Los estudios genéticos son los únicos estudios que nos pueden ayudar a diagnosticarlas. Otras inmunodeficiencias bien definidas son, por ejemplo, aquellos pacientes afectos de 22-11 de Diorge, afectos de ataxia tenagitasia, afectos de Wiscot-Aldrich. En el Wiscot-Aldrich es muy importante reconocerlo y suele haber una plaquetopenia con volumen disminuido, a su vez eczema cutáneo e infecciones. Y bueno, después de este repaso, que ya les comento, es una introducción para luego ir complementándolo con los casos que se irán viendo en la consulta y con los diferentes artículos que se os facilitará. Es necesario pensar, desde luego, en las inmunodeficiencias, tener unos mínimos conocimientos para poder detectarlas. Tened en cuenta que primeros estudios se pueden realizar a nivel de ambulatorios. Son primeros estudios, no tienen por qué ser muy sofisticados para empezar a hacer una orientación del caso. El diagnóstico precoz es básico para poder mejorar el pronóstico de los pacientes y, desde luego, contar con un hospital de referencia, con un laboratorio de referencia en estos casos para poder llevar a cabo todos los estudios y poder diagnosticar y hacer consejo genético en estos pacientes. Y como pueden suponer muchos especialistas implicados en el control de estos casos, importantísimo e imprescindible para la calidad de vida de los pacientes y conseguir su curación. Muchas gracias por todo.